La Universidad Veracruzana durante esta contingencia se reinventó, aseguró el director general del área académica y económico-administrativa Arturo Bocardo, quien reconoció la labor de los docentes. Innovaron, tomaron la situación como prioridad y por supuesto logramos resolver e insisto en la palabra reinventando este proceso para lograr hoy en día que todos los procesos de la Universidad Veracruzana han cambiado, se ha modificado su forma de resolverlos, pero todos, cada uno hemos llevado a cabo nuestra tarea. La universidad no se ha detenido y estamos cumpliendo con lo que la sociedad requiere que hagamos. Dijo que aún hay retos que no se han resuelto, como la conectividad. Reconoció que hubo bajas, pero se trató de evitar nuevamente agregando cursos que no estaban previstos en el periodo, con el fin de ser incluyentes con los estudiantes que pasaron con dificultad del semestre. Bajo el lema de esta empatía a la que fuimos invitados y compartidos dentro de nuestra comunidad universitaria y esto ayudó a que no tuviéramos esas pérdidas lamentables. Pero además hay que decirlo, siempre buscamos medios diferentes, los profesores buscaron medios diferentes, teniendo alternativas de plataformas, alternativas de conexión, alternativas de comunicación para poder resolver la tarea principal. Y lo hemos logrado. Sabemos que todavía no está resuelto, sabemos que todavía hay muchas dificultades en todos los ámbitos, pero estamos cada día poniendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor interés para mantener este objetivo. Refirió que el área académica y económico administrativa fue de las menos afectadas. En total, 30 bajas las que se registraron en todas las regiones, lo que impulsó a que en este periodo se dieran cambios junto con los estudiantes para buscar mejores formas de superar los retos. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo.